¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, aquí estamos en vivo desde Luis Aparicio el Grande de Maracaibo, Meridiano Televisión con el round robin en todos contra todos, Tigres de Aragua versus Águilas del Zulia, luego de haber disfrutado de ese lamentable resultado donde Venezuela perdió en el suramericano frente a Chile, dos goles por cero, 30 ahora, si las incluimos entonces serían 75, el segundo equipo, con más carreras anotadas después de los navegantes del Magallanes, que sin incluir la jornada del día de hoy tienen 78. Bueno y a Águilas que tenía el mejor picheo, los Tigres se han encargado de que no lo tengan, porque los tres partidos que han disputado, incluyendo este, le han anotado 26 carreras, 12 en el primero, 9 el día de ayer y 5 en el primer episodio del día de hoy. Ya se consumió uno en el round robin por la jornada extra. Se fue Ali Castillo, batear y correr a la perfección y Galvis para variar, conecta este hit hacia el jardín central, Maltín Polar, un batazo con energía, Maltín Polar es lo que nos gusta, no para de batear Freddy Galvis en este round robin. Y aquí Edgar González ha sacado un out por el intento de toque de iniciarte, pero los otros dos bateadores le han dado con facilidad hacia el medio del terreno. Se dice que cuando puedes batear hacia el medio del campo es porque estás haciendo un swing cómodo. Y tanto Ali Castillo como Freddy Galvis le pudieron dar por el medio, cuando están conversando con el mexicano González, Jesús Merchan y Goyito Martínez. Carlos Pérez, quien fuera tomado desde los Leones del Caracas, conecta esta línea, que cae de hit hacia el jardín central, anota Ali Castillo, remolcada para el hoy designado de las Águilas del Zulia, hit Maltín Polar, batazo con energía, Maltín Polar es lo que nos gusta y el equipo de las Águilas comienza a descontar. Ahora abate partido, pero con la fuerza suficiente para pasar al campo corto y así conseguir al hit que trae la primera anotación del partido para el conjunto zuliano. Y esto obliga a que salga David Rosario a conversar con el mexicano Edgar González después de este recibimiento que está teniendo ante el equipo de Águilas del Zulia en su primer partido en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. El caso Toñito, lo hablábamos ayer, que se jueguen cuatro fechas de round robin de trámite. A ver si hay dos, Martínez, Merchan, Jiménez, quieto en primera. Si no tiene problemas para sacar la pelota en dos ocasiones hubiesen metido el doble play tomando en cuenta la velocidad del baqueador corredor Rone Linares. Al perder el chance en dos oportunidades de sacar la pelota se le logra meter hacia la inicial y se mantiene el inning vivo para Anthony Galas. Sí, porque al final No le impuesto para doble play, pero allí primero por el que tuvo que salir tuvo inconvenientes para sacar la pelota y después volvió a amagar. Ahí en los números de Anthony Galas, siete hits en 38 turnos. Aquí conecta este batazo peligroso entre el jardín central y el derecho que cae de hit, anota Freddy Galvis. A tercera Linares y Galas responde con este hit, Martín Polar. Batazo con energía, Martín Polar es lo que nos gusta poco a poco. Las águilas se van acercando a los tigres y ahora pierden cinco carreras por dos. Yéndose bien Galas hacia la banda contraria para remolcar a Freddy Galvis desde la segunda y mantener el episodio con vida. Linares se mete hasta la tercera. El no poder hacer la doble matanza extendió el episodio y ya son dos. La diferencia hasta ahora es que los tigres tuvieron un par de dobletes mientras que los batazos que ha permitido González son todos sencillos. Faltado el extra base para tratar de descontar fuerte ante un pitcher que ya ha permitido cuatro indiscutibles y apenas ha sacado dos tercios. Toñito, arroba Tonos Solerpea, Germán Augusto, arroba Germán Cartaya y arroba Guillermo Almedo. Qué facilidad, tanto tiempo sin jugar y con esa gran calidad dirige la pelota hacia la banda contraria con mucha facilidad ante los envíos de Edgar González. El quinto hit que le dan al de Monterrey y Nuevo León, México. Llega primera en su bicicleta corriente. Tu bici única con dos años de garantía. La Emi de Carlos Villen que se fue el corredor de segunda. Pero son cuatro los picheos malos para Lee Castillo. Así que Boleto iba a llegar a primera en su bicicleta corriente. Dime, Ernesto. Ustedes tienen un cumpleañero cerca allí. No se han dado cuenta. Un cumpleañero aquí cerca, sí. No nos habíamos dado cuenta. Son el principal Carlos Torres. Son cuatro los picheos malos para Ender Inciarte. Boleto también para el Big Leaguer de los Diamondbacks de Arizona. Y vamos a disfrutar de un gran turno, pero será antes de un nuevo lanzador. Arte baja el segundo episodio. Listo, Granado. Lanzó y Galvis conecta este batazo entre tercer y Sior. La para Jesús Merchan, pero anota en carrera Reiner Olmedo. Y este es un hit, Maltín Polar. Un batazo con energía. Maltín Polar es lo que nos gusta. Freddy Galvis continúa encendido y remolca la tercera carrera para las Águilas en el encuentro. Y el turno vendrá ahora para Carlos Pérez. Bueno, y ahora entonces no funcionó la estrategia de poner a batear a Galvis a la derecha. Muy bien Merchan deteniendo la pelota. Porque al detenerla, está evitando la posibilidad de que anotara con el prop, con ese mismo batazo, a Lee Castillo. Por las condiciones, un batazo en el hueco entre tercer y Sior era muy difícil que se pudiese realizar alguna jugada. Lanzó Granado y Carlos Pérez conecta este batazo entre tercer y Sior. La pelota se interna en el jardín izquierdo. Está mandando para la goma Ender Inciarte. Viene el disparo de Ramón Flores. Es alto, anota en carrera y se van a mover los corredores a segunda y a tercera. Y las Águilas del Zulia en un abrir y cerrar de ojos. Ahora pierden seis carreras por cinco. Este es un hit, Maltín Polar. Un batazo con energía. Maltín Polar es lo que nos gusta. Bueno, y no sé qué es lo que está pasando aquí, pero otra vez no fue el pitcher a hacer la asistencia. Ahora le correspondió a Giancarlo Granado. Y por eso, entonces, avanzaron los corredores hacia la tercera y a la segunda. Observen que el receptor Wilson Contreras fue el que tuvo que ir a buscar la pelota. Porque Granado no estaba detrás de él. Granado viene pasando en ese momento por allí. Así que eso le permite avanzar una base a los corredores. Y probablemente le estarían dando error a Ramón Flores por el avance hacia la segunda y la tercera. Aunque también pudieran estar dando jugada. Habría que verificarlo cuando ha salido Zubero para llevarse a Granado. Dame pronóstico, Germán. Linares conecta este batazo que se interna en el jardín derecho. Se empata el encuentro. Están parando en tercera a Carlos Pérez. Y este es un hit, Maltín Polar. Un batazo con energía. Maltín Polar es lo que nos gusta. Se empata el encuentro a seis aquí en el Luis Aparicio, el grande de Maracaibo. Bueno, y allí están las consecuencias de no ejecutar, de no hacer la jugada. Porque aunque la pizarra no aparece anotado el error, pudiese encargarle el error al receptor que dejó con vida. A Donel Linares para que traiga la anotación con la cual se empata el partido a seis carreras. Partido nuevo. Cuando se ha empatado esto en el segundo episodio. Pero sigue amenazando ahora el conjunto de Águilas del Chula que empezó perdiendo cinco por cero este partido. Vean esa toma. Y escuchen esa melodía. Y escuchen esa gaita. Esa es la elegida, ¿no? La elegida compuesta por Renato Aguirre. ¿Es un chiquinquereño? Por supuesto. Súbele. Súbele allí para escuchar ahí. Súbele, Saga, y Ernesto, un momentico. Y eso por supuesto es la plazoleta de la vacina. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Los chiquinquereños. Y vean esa imagen. Mañana vamos para allá. Cortesía de Arroba Drom Maracaibo. Esta toma. Espectacular, ¿no? Qué barbaridad, qué belleza. Mira cómo estoy. ¿Cómo dices tú, Ernesto? Sí, los amigos del Drom Maracaibo. Sí, correcto. Arroba Drom Maracaibo. Nos regalan esa toma espectacular de la Basílica de la Chinita. Y de fondo esa gaita de los chiquinquereños. La elegida. Una gaita hermosa. Estaba guau. Qué bien. Arcia. La deposita en el jardín central. Hit Maltín Polar. Un batazo con energía. Maltín Polar es lo que nos gusta. Las águilas tienen la de irse arriba en primera sin aus. Sacando el bate Francisco Arcia. Buen bateador este joven que pertenece a los Yankees. Y aquí no es de extrañar que en este tercer episodio con el juego empatado a seis carreras, el super ratón Rey de los dedos venga a tocar la pelota. Buen tocador de pelota. Noveno bate y no es regular. Exacto. Pues viene en Castillo en Ciarte. Mucho contacto. Y cuando se les va a olvidar esa coincidencia nunca. Batazo peligroso en zona buena. Se va hacia la segunda Ali Castillo y a tercera Reiner Olmedo. Y continúa respondiendo a Ali Castillo. Este es un doble Maltín Polar. Un batazo con energía. Maltín Polar es lo que nos gusta. Las águilas tienen hombres en segunda y tercera. En tercera y la escena servida para Enter in Ciarte. Qué clase para irse hacia la banda contraria. Batazo que casi que puesto con la mano de Ali Castillo hacia el jardín derecho para apuntarse este doble, su segundo giro de la noche y montar esta nueva amenaza cuando está saliendo el manager Carlos Ubero para traerle un zurdo. Y se puede decir que le dio la estrategia a Carlos Ubero. Porque quizás jugando adentro no hubiese tenido la facilidad para tomar el rolling el campo corto. Merchan la pelota hubiese pasado y en vez de una hubiesen sido dos. Así que ellos estaban dando la carrera en el cuadro interior y allí salió el rolling para poder poner la entrada endosado. Cortesía de Drop Maracaibo. Arroba Drop Maracaibo. Vean esa... El monumento. Esa es una postal. Histórica. Qué bárbaro. Maracaibo y su magia. La tumba espectacular. Bueno, estamos de regreso aquí a Luis Aparicio, el grande de Maracaibo. Inciarte enfrentando a Ledesma. Lanzó. Caribe puede conseguir mañana su clasificación a la final con transmisión de Meridiano Televisión. Ese encuentro va a ser a las 7 y 30 de la noche. Inciarte en primera, un out. Lanzó Ledesma. Galvis conecta a este Machucón hacia los lados de segunda. Tiene que apurar Goyito con la mano limpia. Quieto. Pero, a pesar de que no perdió tiempo, de que leyó muy bien el batazo, la lentitud del mismo le permitió a Freddy Galvis apuntarse a la infilgida. Y ahora con corredores en primera y en segunda. Con un out, no ha podido el zurdo. Vienen los derechos y probablemente esté saliendo el manager subero para llevarse a Ledesma. Que no pudo ante el zurdo Inciarte y ante el ambidiestro Freddy Galvis. El boleto y este infilgit hacen que monte una nueva amenaza al conjunto de Águilas del Sur y ante los Tigres. Está perdiendo por una y no puede permitir que le amplíen la diferencia en el marcador. Galvis de 5-3. Otra vez. Afianzándose en ese liderato de bateo, preguntaba. Aquí pierde la pelota Contreras y se va a meter hasta la tercera a Ender Inciarte. Habían tomado bastante terreno. Los corredores al final se devolvieron. Pero eso le permitió a Inciarte meterse hasta la tercera con este white pitcher. Porque ya él se había detenido. Por eso no le deben dar bases robadas. Galvis, un out. Se fue Galvis. Cuatro son los picheos malos para Carlos Pérez. Y va a llegar a primera en su bicicleta corriente. Tu bici única con dos años de garantía. Y una vez más. Las Águilas del Zulia tienen tres corredores en circulación en este encuentro. Ortega lanzó. Y Linares conecta este batazo peligroso hacia el jardín derecho que va a caer de hit. Maltín Polar, un batazo con energía. Maltín Polar es lo que nos gusta. Responde una vez más el cubano y remolca. La carrera número ocho para el Zulia. Anotando a Ender Inciarte. Y la misma situación. Trece en circulación para Anthony Galas. Matazo teledirigido. Muy lejos para el alcance del gollito Martínez. Y muy lejos para el jardinero derecho. Entre los dos cayó la pelota que le dio mal. Pero al final, con esa ubicación perfecta para lograr el hit. Que trae una más. Para Águilas que ahora gana ocho por seis. Y Anthony Galas. Que ya tiene un partido de tres hits. Buscará entonces, ante un pitcher de fuerza. Como José Ortega. Llegar a cuatro hits en un partido por primera vez acá en Venezuela. En Maracay. El lunes volvemos aquí a Maracaibo. Ortega lanzó. Y Galas conecta este batazo hacia el jardín derecho que pasa. Este es un hit. Maltín Polar, un batazo con energía. Maltín Polar es lo que nos gusta. Anota Galvis. Y las Águilas del Sur. Y ahora le ganan a los Tigres de Aragua. Nueve carreras por seis. Remolcada para Anthony Galas. Que tiene hoy de cinco a cuatro. Despertó finalmente Galas. Dos remolcadas. Zapatero a su zapato. En tres y uno le vinieron con recta. Bateador de recta. Y se sentó a batearla hacia la banda contraria. Fue tal la contundencia del batazo. Y tan bueno el corte de Ale Romero. Que tuvieron que detener en la tercera almohadilla a Carlos Pérez. Al equipo de las Águilas. García lanzó. Y Rigi Corona conecta este batazo peligroso hacia el jardín izquierdo que cae de hit. Anota en carrera a Carlos Pérez. Y este es un hit Maltín Polar. Un batazo con energía. Maltín Polar es lo que nos gusta. El siempre oportuno Rigi Corona responde una vez más. Y las Águilas ahora derrotan a los Tigres 10 por 6. Después del primer out que sacó Jorge Rondón. Los relevistas del equipo de los Tigres de Aragua no han podido sacar out en esta entrada. Ni Alfredo Levesma, ni José Ortega. Ni ahora Ramón García. Una curva y se sentó a batearla. Muy bien. El derecho Rigi Corona o el ambidiestro para responder. Siempre ha sido buen bateador a la derecha para traer la décima carrera del conjunto Zuliano. Que ahora gana por 4 en este cierre del século. 17 indiscutibles para las Águilas del Zulia en este juego. Pelotazo. Miradamente le dio en la parte de arriba del brazo para que no tenga inconvenientes. Cierto es que carrera forzada. De caballito dirían los mexicanos. Con este pelotazo que trae la undécima para Águilas del Zulio. Otra noche complicada para el picheo aragüeño. Ahora le gana a los Tigres 12 por 6 aquí en la baja del séptimo. Y eso es lo grande del béisbol. Le dio mucho mejor en el turno anterior. Pero había dos out. Y apareció Ale Romero. Aquí al tener que desplazarse el cubano Rubi Silva. No quedó en una posición ideal para lanzar hacia el home. Y esto lo aprovechó Antony Galas para hacer el piscicor. Bien, estamos de regreso en el estadio Luis Aparicio el Grande de Maracaibo. Para la parte alta de la novena entrada. Marcos Tabata va a ser el nuevo lanzador del conjunto de Águilas del Zulia. El sexto que utiliza el manager Eduardo Pérez en el partido. Así que Marcos Tabata, el nuevo pitcher, se estará enfrentando a Janger Bisolarte, Ale Romero y Ramón Flores. Por el Caribe fueron a Maurizani y Hassan Pena. El primer avance de Donel Linares. Pisa sin asistencia, primer out. Y Magallanes tomó a Lorenzo Barcelo. Listo, Marcos Tabata, 2 y 2, un out. Bases limpias. La vio pasar Alex Romero a 78. Se poncha y entrega el segundo out. Preguntan si gana Magallanes. Mañana aquí clasifica a la final, ¿no? Correcto. Porque le estarían dosando al Zulia su octava derrota y Magallanes llegarían a nueve triunfos. Así es, y ya los Tigres hoy tendrían ocho derrotas y el conjunto de la Guaira ya las tiene. Ahora por allí nos preguntaban también muchísimo. Si en el Raúl Robbins entregaran el más valioso, fuera el principal candidato. Con todo y lo que los Tigres no están teniendo una muy buena zona. En el guante de Ali Castillo, tercer out. Señoras y señores, oficial victoria para las Águilas del Zulia, 12 carreras por 6. Ahora las Águilas dejan su récord en 5 ganados y 7 perdidos. Todos se colocan a tres encuentros de diferencia de los navegantes del Magallanes. Mientras que los Tigres de Aragua caen a cuatro victorias y ocho derrotas. Qué victoria esta para el conjunto Zuliano. Para mantener sus aspiraciones de llegar a la final intactas después de lo que fue la derrota de ayer. Y sobre todo tomando en cuenta que empezaron perdiendo cinco carreras por cero. Y después estaban perdiendo seis carreras por dos en el segundo episodio. Pero su ofensiva respondió ante la poca efectividad de los pitchers de los Tigres de Aragua. Logró empatar el partido en el propio segundo inning. Y ya en el tercero tomó la delantera que nunca perdió en el transcurso del encuentro. Para dominar a los Tigres de Aragua, lograr dividir la serie. Y tener récord de 5 y 7. Y tener en sus manos sus posibilidades clasificatorias. Si logra barrer al equipo del Magallanes en los tres partidos. Que tienen pendiente y puede también ganar el partido que tiene entre los Tigres en Maracay. Cuando nos vamos con Germán Augusto Cartaya allá en el terreno de juego. Y se preparó para ser indetenible en el terreno de juego. Y eso lo convierte en el jugador más valioso de este encuentro. Gatorade gana desde adentro. Anthony Galas con una gran noche hoy. Le vamos a preguntar si estaba esperando esta noche desde que comenzaron los playoff. De 5-4 con dos remolcadas. Congratulations, Anthony. A great night for you. 4-5, 2 RBIs. You were waiting for this night since the beginning of the play, weren't you? Man, I've been waiting for this for the entire season. I've been down here. You know, the game's tough. You just have to keep grinding and keep working. And, you know, hopefully things start turning your way. But it was a good victory for us tonight. You know, I think it says a little something about our team. When our backs up against the wall. You know, we could just lay down. But we didn't. We got up and we fought. And, you know, we'll see what happens tomorrow. Pues decía que sí, que estuve esperando por esta noche durante toda la temporada. Que no ha sido fácil este año para él. El juego, la liga. Pero que, bueno, se ha mantenido trabajando. Y así como él, como todo el equipo, una gran victoria. No pueden dormirse y tienen que seguir batallando mañana. Le voy a preguntar si ha estado trabajando, ¿no? Precisamente para salir de ese lump. O que ha estado haciendo, trabajando con los coaches. What have you been doing to come out of this lump? Have you been working with the coaches or something like that? Yeah, Navo's been helping me a lot. You know, just little things, little tweaks to your swing here and there. The biggest thing is just being on time consistently, which I haven't had. You know, I felt more on time tonight, so hopefully we can keep it going. Decía que sí, bueno, el equipo sonado lo ha ayudado mucho en ese trabajo. Que simplemente un poquito de consistencia, de poder tener el timing correcto. Y que, bueno, de esa manera, pues ha podido seguir trabajando. Y también preguntarle sobre la situación del equipo, ¿no? Como la B, le quedan solamente cuatro juegos al conjunto, pero además, tres contra el Magallanes. Isn't a nice situation for the team. Only four games left. Just about three games against Magallanes starting tomorrow. How do you see that? Yeah, so you just have to take every game, you know, game by game. And, you know, break that down even pitch to pitch. And, you know, if you do that, then, you know, I guess it's not in our court necessarily. But all we can do is control one game at a time. Tell us a bit about this environment in Venezuela. How helpful is it for your career? You know, it's almost like getting thrown into the, you know, the Lions, man. Like it's, you know, that movie Gladiator. It feels a lot like that. Perfect. Well, you like Hollywood, obviously. Yeah, yeah. Thank you very much, Anthony. Thank you. Good luck. Well, you know, I was going to ask, at the end, it was very nice because he was going to ask you how to see the environment here. He was going to ask, well, you remember the movie Gladiator, how to fight with the Lions and all the public around. Well, so I feel like playing here in Venezuela, you know, when I was going to ask you how to do that in your career. And so on the series with Magallanes, well, it's going to be a game, picheo, 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 no descuidar, se sabe que es una serie muy importante. Y así lo ve como Galas, todo el conjunto de las Águilas del Zulia. Fue Anthony Galas, el jugador más valioso de la noche de hoy. Sigue en viva las Águilas y sobre todo, todo lo tienen en sus manos. Guillermo y Toñito, tres juegos contra el Magallanes tremendos. El primero mañana a las seis de la tarde aquí en el Luis Aparicio y el Grande de Maracaibo, el segundo el lunes por Meridiano Televisión. Nosotros estaremos en Maracay con el Caribe Tigres. Hoy aquí ganar las Águilas del Zulia. Mira, dime las tres. Vamos a verlas ya, por favor. Mira, la número tres. Dime, Toñito. Allí la tienen. Un batazo de Reiner Olmedo con tres en base que fildeaba. Allí Alex Romero para evitar que se empleara la diferencia. Y la número dos. El batazo del Goyito Martínez que tomó Reggie Corona para hacer a Jesús Merchan. Así que bien, entonces Reggie Corona con ese batazo aprovechando también los problemas en el tobillo de Merchan para hacer la segunda jugada del partido. Y la número uno. Dime. Allí tienen a Ender Inciarte, no podía hacer otro. Ya tú sabes, ¿no? Con esa jugada espectacular. En ese momento para hacer la jugada del partido. Era un triunfo de Águilas del Zulia 12 por 6. Recuerden que La Guayra le ganó a Magallanes cuatro carreras por dos y eso generó los resultados y la tabla de posiciones que veían ya anteriormente.